Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Empezar por la economía. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Dos trechos de los peruanos considera que estamos peor que hace un año, según revela la última encuesta del IEP publicada hoy en la República. Por cierto, tanto el Ejecutivo como el Congreso mantienen una altísima desaprobación, 82 y 90% respectivamente. Esta situación debe cambiar. No se puede gobernar con relativa perspectiva de mediano plazo con tales precariedades ciudadanas. Dina Volvarte tiene que tomar las riendas de su gestión. Alberto Taro es su mejor aliado en tanto no consigue un mejor reemplazo, pero el premier es el as del área chica. Resuelve conflictos sociales, maneja relación con el Congreso, etc. No un líder de largo plazo. El 2026 no es su perspectiva, sino la semana entrante. ¿Qué acciones puede tomar el gobierno? ¿Cómo romper el nudo gordiano de la desesperanza que cunde en el país? La más rápida y eficaz salida pasa, aparentemente, por la economía. Allí puede erradicar una mejora sustantiva inmediata que cambie el ánimo ciudadano. Primero, sacar al titular del MEFA, Alex Contreras. Necesita de alguien que marque la cancha y otorgue confianza absoluta en los inversionistas privados. Sabemos que es ficha de otárola, pero la presidenta debe empezar a imponerse dentro del Ejecutivo. Si quiere relanzar la economía, debe cortar con uno de sus puntos más débiles. Segundo, convocar en el más corto plazo a los principales representantes gremiales de la gran, mediana y pequeña empresa privada y persuadirlos de la seguridad macroeconómica existente y la perentoria urgencia de restaurar el optimismo en el país que libere las amarras de la confianza y la inversión privada concomitante. Tercero, comprometerse con una estrategia que no sea la de tierra arrasada, que tanto parece gustarle al Premier, en sacar adelante proyectos que se han convertido en emblemáticos en el país, como Conga y Tiamaría, detenidos en su momento por la reacción contraria de las poblaciones aledañas y un pésimo manejo gubernativo respecto de dos proyectos que no solo nos salvarían el año en términos de inversión privada, sino que restablecerían un conducto normal del flujo capitalista en el Perú. Hay otros problemas más graves en el país, como la inseguridad ciudadana y la corrupción, que también deben ser atendidos, pero hay que saber que son problemas crónicos que no se van a poder resolver rápidamente. Lo más a la mano transita por los linderos de la economía y está al alcance del gobierno a efectuar un giro radical al respecto. La del estribo, estupenda puesta en escena de la doctora, obra de Robert Ick, magistralmente dirigida por Urpi Guiños, con las sobresalientes actuaciones de Diana Quijano, Magari Bolívar, Augusto Mazzarelli, Gabriela Velázquez, Evelin Ortiz, entre otros. Va en el Teatro La Plaza hasta el 29 de febrero. Entradas en Join us. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.